Bueno, si a usted le encanta la esculpida de cortesía o las obras de arte, mire lo que obró un escultor de Guadalajara para honrar una bonita especie poco conocida que son los manatíes. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Lozagech, soy artista plástico, tengo 28 años, soy de Guadalajara, Jalisco, vivo en la Ciudad de México, estoy en la casa de representación del gobierno de Quintana Roo, haciendo entrega de estas dos esculturas, dos manatíes que están hechos de... ¡No, no, no! No lo digas, ya vimos, ya vimos. Y luego el escultor subió una convocatoria para ponerle nombre a sus esculturas. Tenemos propuestas aquí en el programa, ¿qué te parece Caca Carlos, el manatí de Popotla y su amiga Caca Carmen? No, creo que los dos son machos, entonces el segundo podría ser Anselmo Jones. Está bien, pero ¿sabes qué? Más que manatíes parecían esculturas de nutrias, de esas que he visto en la taza del baño en mi casa. Yo también. Más que manatíes, como que parecen penes de excremento. O sea, ¿sables enfrijolados? Exactamente. Creo que es de Apisaco el escultor, en realidad, ¿no? Pero el escultor es de Guadalajara y al parecer se le antojó una esculpida de pene. Bueno, de hecho, esa es la postura de ataque natural del manatí. Sí, o sea, se ponen así, tiesos, 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 se escupen y los hacen chiquitos y se van. Sí. Próximamente el escultor busca tallar un cuyo. En madera. Bueno, en donde se pueda, en donde se deje. El cuyo en cuestión. Ahora sí. Un cuyito. Saludos, cuyito. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.